Buenas noches. ¿Se considera ganador del debate, candidato? ¿Cómo está? A ver, ustedes me lo han dicho, ¿no? Que yo he ganado el debate, así que si quieren que lo repita, sí, me siento ganador. Candidato, permítame, usted, estamos en vivo para el estilo, Juliano, usted había anunciado que iba a dar una bomba el día de hoy. Una consulta sobre la bomba que iba a dar el día de hoy. ¿A qué se refería? Justamente a las medidas que se van a tomar de inmediato, incluyendo lo que es el toque de queda, que ya lo iré. Sí, lo vamos a ir explicando durante esta semana. ¿Cuál era la bomba, Diana? El toque de queda. ¿A qué se refiere el toque de queda para delincuentes? Por favor, que no ha quedado muy claro. ¿A qué se refiere? El retiro de José Vega del debate, ¿qué opina usted? Dice que no había condición. ¿No podría responder? Sí, ahorita, sí, sí, un segundo. ¿No había condición para el debate, señor José Vega? ¿Qué opina usted? Ah, no, no, no sé. Según él no había condiciones. Eso no depende del punto de vista con que lo haya visto. Para nosotros el toque de queda es una medida inmediata que se tiene que dar. Tenemos los delincuentes, los criminales en la puerta de la casa. Y lo que yo he dicho, que se tiene que realizar a largo plazo, como por ejemplo educación en valores, buscar el pleno trabajo para que no hayan delincuentes a largo plazo. A mediano plazo, modificar el actual Código Procesal Penal para que la policía tenga nuevamente la función de investigar, que se la quitaron, para que se considere el robo y la venta de celulares como un crimen organizado. Eso es a mediano plazo. A corto plazo tenemos que ver el problema de la policía, que son tres. La especialidad, la cantidad de personal, necesitamos 180 mil y solamente hay 115 mil. Tenemos que solucionarlo. Y número tres, número tres, el tema de la logística, todo el paquete logístico que hay que comprarle a la policía. Pero en lo inmediato, en lo inmediato para sacar, para poder atacar a los delincuentes que están en la puerta, necesitamos. Primero, como ya he dicho, todos los puestos fronterizos y todo lo que cuida la policía va a estar a manos de las Fuerzas Armadas. Todos esos policías regresan a patrullar las calles. Segundo, los policías ya no van a cuidar las grandes empresas ni las mineras. Todos esos policías regresan. Pero puntualmente, ¿al toque de queda a qué se refiere? Que eso es lo que no ha quedado muy claro. ¿O es el toque de queda en barca todo lo que acaba de señalar? Para poder realizar todo esto, todo lo que se está haciendo, necesitamos un toque de queda. Los delincuentes mayormente roban en la noche. Se debe dar un toque de queda, toque de queda, para poder intervenir a todos los delincuentes. Porque si tú das un toque de queda, se supone que los que están caminando van a tener normas para ir con su bandera blanca. Si alguien les dice alto, van a ser alto y se van a explicar. Los delincuentes van a evitar que los capturen. Y si ellos se resisten a la captura, entonces que se atengan a las consecuencias. De eso se trata.